Ramel, conociendo el amor de esta mujer por ti y amándola por igual, reconociendo sus cualidades y aprendiendo de ellas, reconociendo también sus debilidades y ayudándola a superarlas. ¿Aceptas tomar a Karina como tu esposa? Acepto. Karina, conociendo el amor de este hombre por ti y amándolo por igual, conociendo sus cualidades y aprendiendo de ellas, reconociendo también sus debilidades y ayudándole a superarlas. ¿Aceptas tomar a Ramel como tu esposo? Acepto. Karina, te obsequio este anillo como símbolo de mi amor, compromiso y devoción. Con este anillo, me caso contigo. Con este anillo, me caso contigo. Estas dos personas han afirmado su amor al otro y han consentido ser unidos por el vínculo del matrimonio, prometiéndose vivir juntos como esposos. Por la autoridad que me confiere la ley en el estado de Nueva York, yo los proclamo marido y mujer. La pareja puede besarse. La pareja puede besarse. La pareja puede besarse. Gracias.